Música Tengo puesto un nacimiento en un rincón de mi casa con pastores y pastores, con mi palacio en la montaña ahí vive el rey, el maestro, ahí vive en sus ojos todos están descargando que siguen los reyes magos Arre boniquito, arre burro, arre anda más deprisa que llegamos tarde Arre boniquito, vamos a beber que mañana es fiesta y al otro también en la sierra hay una estrella que los reyes magos guía arre verle para ver a los hijos de María vamos a las monarcas, se les llama la granita a la iglesia van con ellos para ver al tierno niño Arre boniquito, arre burro, arre anda más deprisa que llegamos tarde Arre boniquito, vamos a beber que mañana es fiesta y al otro también y al otro también es fiesta 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 y al otro también es f que mañana es fiesta y al otro también.